Yo quiero que tus ojos me miren y que tus labios me besen Para que nunca me olvides, dime que te parece Será tan fácil, para mi será tan fácil Llegar a tu corazón, llenarte de ilusión Será tan fácil, para ti será tan fácil Llegar a mi corazón, llenarme de ilusión Porque tú me miras río, y siento lo mismo que tú Cuando te miro, siento que me estoy enamorando Porque tú me miras río, y siento lo mismo que tú Cuando te miro, siento que me estoy enamorando De ti me estoy enamorando, no sé qué está pasando Creo que son tus ojos que me están hechizando Hechizando me tienes loco, bebé, me tienes a tus pies Desde la primera vez que yo te vi me enamoraste Me asombraste con lo linda que te ves De los pies a la cabeza todo te queda bien Desde que tú llegaste a mi mundo te arrebé Y contigo, solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me miras río, te miro Y solo contigo, solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me miras río, te miro Porque tú me miras río, y siento lo mismo que tú Cuando te miro, siento que me estoy enamorando Porque tú me miras río, y siento lo mismo que tú Cuando te miro, siento que me estoy enamorando Será tus ojos, será tu pelo Y ese perfume, que está en tu cuerpo Es como un sueño, y aquí no despierto Cuando te acercas, te quiero besar Es que no puedo aguantar Estas ganas de ti, no puedo aguantar Es que te quiero Porque tú me miras río, y siento lo mismo que tú Cuando te miro, siento que me estoy enamorando